Ya, 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 ya. Allá me esperan, la piedra. Chiquitas, ¿y aquí? Esto está bueno. Vamos allí. Chiquitas, ¿ya? Chiquitas, ¿ya? Chiquitas. Chiquitas, ¡sapiii! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿A ver Kiko? ¡A Kiko! ¡Uy! ¡Ey! Ahí se viene uno bueno Miguel, ya lo vi ya. Allí creo que va la charla, de Zururuy. Aquí vamos la charla. Más bajito, adelantémoslo. Vamos, vamos. ¡La charla! Es Zururuy. Ahí viene uno bueno Chuy. Sí. Uno bueno, 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 bueno. Llega, llega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patea! Viejo, ¿en cuál? Aquí o allá. Hay piedra y hasta el tronco. ¿Qué crees? Después me voy. ¡Tompe! Vámonos en el derecho viejo. Es que allá está muy oscuro. Bajaba un estacón o algo. Piedrita. Me voy a levantar para enfocar a las bichas. Vean. Voy a ver un estacón. Puede haber un estacón. Voy a hacer descanso en el centro para ver a todos como bajan Voy a hacer descanso en el centro para ver a todos como bajan Voy a hacer descanso en el centro para ver a todos como bajan Voy a hacer descanso en el centro para ver a todos como bajan Voy a hacer descanso en el centro para ver a todos como bajan No pasa nada Está chiquito Me acabo las llenas Ay Dios, muy baratas son ¿Quién te ve el chaleco? Vamos adelante ¿Cómo te llamo? ¿Qué te llamo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chuy! ¡Ah! 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 ¡Ay, está hondo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí en la piedra! ¡Ahí en la piedra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárrenla! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Dóblese! ¡Vamos! 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 Es que haces fuerza vos hija, yo no puedo sostener a varias, parate bien, yo no puedo sostener a varias, parate bien Carmen, que le pasó, suegra sálvela, sorry sorry La suegra, agárrenla La suegra, agárrenla La suegra La suegra La suegra La suegra La suegra La suegra Vamos, vamos Bueno, todos se están alistando ya para tirarnos de vuelta Y encontramos un chiplón muy grande y muy invento Vamos, vamos ¡Ahhh! ¡Ya rilisamos!